...de todas las localidades, absolutamente de todas, de la provincia, de la Sierra, de la Janda y, bueno, yo creo que esa tarea que empezamos hace años, pues, se va viendo, lógicamente, recogiendo su fruto y, bueno, y hay que seguir, porque no se trata solamente de captar, se trata de consolidar y de seguir acercándonos a los cadistas de la provincia. Estas 30 peñas, pues, representan a más de 1.100 peñistas actualmente, censados oficiosamente, pero, bueno, que es un número bastante importante y que esta caravana, pues, ayuda a que cada año aportar un crecimiento en el número de abonados y crear cadismo, que es de lo que se trata.